grande, honramos esa palabra en nuestra vida, Padre amado, honramos esa palabra en nuestra vida, Dios mío, alguien adora en esta hora, aleluya, alguien siga adorando en esta hora, Padre amado, te adoramos Espíritu Santo de Dios, te adoramos, mi alma, mi alma adora Cristo, mi alma adora a Dios, aleluya, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, grande y maravillosa son tus obras, aleluya, Rey de los Santos, aleluya, Rey de los Santos, aleluya, Él es Rey de los Santos, aleluya, o sea, es Rey tuyo y Rey mío, aleluya, Rey de los Santos, Rey de todos los Santos, aleluya, mi alma, adora a Jesucristo en esta hora, Padre amado, rompe las cadenas, Dios mío, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo en esta hora, Padre amado, declaramos libertad para adorar tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, aleluya, reclamamos libertad para adorar tu nombre, aleluya, sigue adorándole en esta hora, sigue buscando su presencia, aleluya, derrama, derrama, ay Dios mío, sacrifica alabanza a Jehová de los ejércitos, aleluya, vamos, mi alma, adora a Jesucristo, oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, aleluya, vamos, eres real sacerdocio, dice la Biblia, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya, ay santo, 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 vamos, mi alma, adora a Jesucristo, tú eres lo que dice la palabra de Dios, tú no eres lo que invento hoy, se inventa el enemigo sobre tu vida, vamos, mi alma, adora a Jesucristo, tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya, oh mi alma, adora al Señor, vamos, oh mi alma, adora a Cristo, olvídate, no le hagas caso al enemigo, oh Dios mío, las cosas negativas que vienen a tu mente, solo adora al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, aleluya, santo y poderoso, la Biblia dice que todo lo que respire, adore a Dios, aleluya, por tanto, por tanto, oh tú estás respirando en esta hora, aleluya, aleluya, naciste para adorar a Dios, aleluya, oh Dios mío, poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, Dios mío, poderoso es tu nombre, aleluya, vamos, aviva tu obra en medio de estos tiempos, Padre amado, en medio de los tiempos, hazlas conocer, aleluya, Dios mío, vamos, mi alma, adora a Cristo, mi alma, adora al Señor, aleluya, oh Dios mío, por eso el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, aviva el don de fuego que hay en ti, vamos, aleluya, no dejes que se apague ese fuego, aleluya, que recibiste, aleluya, cuando fuiste, ay Dios mío, investido con el Espíritu Santo de Dios, fuiste investido por ese Espíritu de poder, aleluya, tenía Espíritu de poder de dominio propio, Dios mío, aleluya, grande es tu nombre, grande es tu nombre, oh grande es tu nombre, todo el que lo crea, adórele en esta hora, aleluya, Padre yo le prendo todo potestad, todo principado, Dios mío, todo gobernador de las tinieblas en esta hora, atamos al hombre fuerte, Dios mío, atamos al hombre fuerte, atamos todos los demonios, Padre Santo, oh Dios mío, que perturban al cristiano, que perturban al que cree en ti, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, declaramos libertad en cada mente, Dios mío, para adorar tu nombre, para adorar tu nombre, para adorar tu nombre, para adorar tu nombre, vamos, ayúdame Espíritu Santo, Espíritu Santo, Dios mío, aleluya, oh Dios mío, Padre amado, ay grande, grande es tu nombre, pero grande es tu nombre, pero grande, grande es tu nombre, grande es tu nombre, aleluya, pero grande es tu nombre, vamos, mi alma adora a Jesucristo, vamos, oh, someteos todos a Dios, aleluya, resistid al diablo, y huirá de vosotros, aleluya, oh, Santo, oh, sometete a la palabra de Dios, sometete a la alabanza, sometete a la adoración, sometete a lo que dice el Espíritu, oh Dios mío, del reino de los cielos, aleluya, adora a su nombre, alaba a su nombre, aleluya, oh Dios mío, vamos, que si el Hijo de libertades seréis verdaderamente libres, aleluya, vamos, mi alma adora a Cristo, si Cristo te libertó, aleluya, ya no estás más atado, ya no estás más en cadena, aleluya, por eso adora a su nombre, 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 aleluya, adora a su nombre, aprendete la receta del reino de los cielos, aleluya, es adorar a su nombre, nada más, aleluya, adorar a su nombre, alabar a su nombre, aleluya, someterte a su palabra, aleluya ese es el secreto de la victoria mi alma te adora a Jesucristo mi alma adora al Señor, aleluya eso es, mi alma adora a Dios oh Dios mío, enviamos mis administradores a esta casa Padre amado, en el nombre de Jesucristo que cada uno, oh Dios mío, reciba el impacto de tu poder Dios mío en esta hora que cada uno reciba el impacto de la libertad el impacto de la sanidad, Dios mío en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo comienza, comienza a declarar victoria por tus labios aleluya, oh Dios mío, Dios mío tú eres grande, tú eres poderoso vamos, mi alma adora a Dios olvídate de la situación, del problema solo adora a Jehová de los ejércitos, aleluya confía en Él y Él hará, dice su palabra aleluya, si su palabra dice que no habrá ninguno desamparado ni su simiente que mendigue pan aleluya, oh Dios mío vamos, declaramos una palabra profética ay Dios mío, sobre este pueblo en esta hora aleluya, declaramos esa palabra profética, Dios mío la desatamos, oh Dios mío oh proféticamente en el nombre de Jesucristo en el nombre que es sobre todo nombre aleluya aleluya, 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 aleluya aleluya, vamos mi alma adora a Jesucristo mi alma adora a Jesucristo aleluya sí, 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 adórale, adórale, adórale en esta hora, aleluya poderoso eres Cristo poderoso eres Cristo, vamos ángeles peleando la buena batalla oh Dios mío, de la fe contigo, aleluya oh Santo, vamos mi alma adora a Jesucristo aleluya, en esta hora yo no sé tú, oh mi alma mi alma, pero mi alma adora a Dios mi alma adora a Jesucristo mi alma adora a Jesucristo mi alma adora a Jesucristo vamos, mi alma adora a Jesucristo vamos, declara esa palabra profética sobre tu familia aleluya, que no habrá ninguno desamparado aleluya, ni sus simientes ay, que bendigue pan vamos, ni tus hijos va a bendigar pan, aleluya porque tú le sirves a un rey de poder aleluya, a un rey poderoso te adoramos, Padre amado te adoramos, te adoramos, te adoramos te adoramos en esta hora te adoramos, te adoramos, te adoramos te adoramos, anímate, aleluya te adoramos, te adoramos, te adoramos vamos, te adoramos, te adoramos te adoramos, a quien adora a Dios en Espíritu, en verdad, en este momento aleluya, te adoramos Dios mío, Señor, te pedimos ángeles, ministradores en esta casa, Padre amado en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo, vamos mi alma adora a Cristo, aleluya vamos, se hace fuerte vamos, oh, se hace fuerte pero la Biblia dice que sólo los valientes arrebatan el reino de los cielos, aleluya sigue adorándole sigue adorándole sigue adorándole, un momento más, aleluya sigue adorándole sigue adorándole, sigue adorándole sigue adorándole en esta hora aleluya, sigue adorando sigue adorando, satura los aires, Padre amado satura los aires, Padre santo satura los aires, Padre amado en esta hora, en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo, Dios mío satura los aires, Padre amado satura los aires llénanos de tu presencia llénanos de tu poder Padre amado que no se quede ni un niño joven ni adulto Dios mío sin tu presencia Padre amado se han tocado por tu Espíritu Dios mío en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se va la carga se va el dolor se va la enfermedad aleluya y adoramos te 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 adoramos Jesús te adoramos Jesucristo aleluya si te adoramos te adoramos te adoramos alguien siga adorando te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos vamos mi alma adora a Jesucristo mi alma adora al Señor aleluya oh Dios mío provoca un ambiente de gloria en esta casa en esta hora provoca el reino de los cielos aleluya vamos provoca el reino de los cielos en esta hora aleluya vamos santo y poderoso santo y poderoso vamos mi alma adora el Señor te adoramos Jesús te adoramos Jesucristo 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 Dios mío aleluya te adoramos Jesucristo te adoramos Jesucristo vamos ese problema se tiene que resolver en el nombre de Jesús pero tienes que pagar el precio en la adoración y la alabanza aleluya paga el precio vamos paga tu voto al Señor aleluya oh Espíritu Santo de Dios sacrifica la alabanza a Jehová de los ejércitos aleluya vamos mi alma adora a Cristo sacrifica la alabanza a Jehová de los ejércitos aleluya oh santo 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 eres Jesús gracias Jesucristo gracias Espíritu Santo ahora hay un momento más si te adoramos te adoramos Jesús te adoramos Jesús te adoramos Espíritu Santo te adoramos Espíritu Santo te adoramos te adoramos Espíritu Santo te adoramos Espíritu Santo te adoramos Espíritu Santo vamos levanta tu manita y adorale aleluya santo vamos que la nube que cubrió aquel pueblo en el desierto vamos nos cubra en esta hora aleluya oh Dios mío que nos cubra su manto aleluya vamos mi alma adora al Señor aleluya mi alma adora al Señor aleluya alguien que le adore un poco más vamos aleluya aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios ahora mismo Dios mío cúbrenos con tu presencia Padre amado cúbrenos con tu presencia llena esta casa de tu unción Padre amado llena esta casa de tu unción aleluya en el nombre de Jesucristo 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 vamos aleluya en el nombre de Jesús 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 aleluya su vez adorale 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 vamos que de otra manera no se puede solo con alabanza y adoración no es con tu fuerza aleluya es con la del Señor aleluya no es con tu fuerza aleluya oh es con la fuerza del Señor aleluya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo dile al Señor en esta hora dame la victoria dame la victoria porque yo te sirvo dame la victoria porque yo te soy fiel aleluya dame la victoria Padre amado Espíritu Santo enséñame a adorar tu nombre Espíritu Santo de Dios perfecciona mi alabanza perfecciona mi alabanza Espíritu Santo de Dios muévete en mi vida vamos aleluya Espíritu Santo dirígeme en esta hora Espíritu Santo tócame en esta hora aleluya habla con el Espíritu de Dios en esta hora aleluya no hay otra forma no hay otra forma no hay otro camino aleluya solo el de Jesucristo aleluya por eso dice en su palabra yo soy mi camino la verdad y la vida aleluya oh Dios mío y el que viene a mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva aleluya oh 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 yo no sé yo no sé oh usted no está entendiendo en esta hora aleluya a la poderosa palabra del Señor que nos insta adorar su nombre aleluya para recibir de su presencia aleluya tú eres grande 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 gracias Señor gracias Espíritu Santo aleluya amén denle un aplauso al Señor dídele por siempre pedirle hermano Guzmán que nos lea la palabra Dios es bueno aleluya poderoso es su nombre poderoso es su nombre y Guzmán te canta un corito también y después la hermana ya tiene no canta un corito que es el tiempo que no canta amén aleluya aleluya salmo 42 aleluya gloria gloria así clama por ti oh Dios el alma mi alma tiene sed del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días donde está tu Dios me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta porque porque te abates o alma mía y te turbas dentro de mí esperen Dios porque aún es de alabar salvación mía y Dios mío Dios mío mi alma está batida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del volcán y de los hermonitas desde el monte de mi salto un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí pero de día matará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo en mi oración al Dios de mi vida diré a Dios roca mía por qué te has olvidado de mí por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo como quien quiere mis huesos mis enemigos me afrentan diciéndome cada día dónde está tu Dios por qué te abates o alma mía y por qué te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío amén gloria a Dios aleluya gloria al Señor gloria a Dios 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 por este salmo que nos nos muestra nos muestra como es que el alma dentro de nosotros clama busca estar en la presencia de Dios y por eso es que ahí mismo lo dice es que llegamos es que venimos que caminamos en busca de Dios porque el alma está dolorida abatida está descansada con últimas situaciones de la vida no importando que se le esté pidiendo el Señor siempre vienen situaciones pero el alma busca clamar al Dios vivo al Dios de poder busca caer de rodillas delante del Señor creador del cielo y de la tierra y hay algo más más impresionante que la historia hoy en día los estudiantes dicen que el siervo es un animal a kilómetros de distancia detecta el agua cuando viene a ser bien grande de lejos más de 10 kilómetros de distancia le levanta la nariz y comienza a oler a oler para saber qué dirección caminar a buscar el agua impresionante y sin embargo esto nos habla de que ya en ese entonces sin haber esa ciencia de estudio ya ellos sabían que así funcionaba el siervo y nosotros nos compara como un siervo que vamos a buscar de Dios en buscar de esa agua gloria a Dios vamos a cantar el corito como el siervo gramamos las corrientes de las aguas así broma por Dios Dios el alma mía como el que cobraba por las corrientes de las aguas así broma por Dios Dios el alma mía como el siervo como el siervo gramamos por las corrientes de las aguas así broma por Dios el alma según mía mi alma tiene pi 1939 Mi alma me bendiga, mi alma me bendiga, mi alma me bendiga. Por eso bravo a Dios, Dios, el alma me bendiga. Por eso, mi Dios, mi alma me bendiga. Como el cielo bravo a Dios, con las corrientes de las aguas, Por eso bravo a Dios, Dios, el alma me bendiga. Como el cielo bravo a Dios, con las corrientes de las aguas, Por eso bravo a Dios, Dios, el alma me bendiga. Mi alma me bendiga, mi alma me bendiga. Mi alma me bendiga, mi alma me bendiga. Por eso bravo a Dios, Dios, el alma me bendiga. Como el cielo bravo a Dios, con las corrientes de las aguas, Por eso bravo a Dios, Dios, el alma me bendiga. Como el cielo bravo a Dios, con las corrientes de las aguas, Por eso bravo a Dios, Dios, el alma me bendiga. Como el cielo bravo a Dios, Dios, el alma me bendiga. Como el cielo bravo a Dios, con las corrientes de las aguas, Por eso bravo a Dios, Dios, el alma me bendiga. Mi 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 alma me bendiga. Como el cielo grabando las corrientes de las aguas y así clama por su odio el alma. Mi alma se desvira, mi alma se desvira. Mi alma se desvira, mi alma se desvira. Por eso grabando las corrientes de las aguas y así clama por su odio el alma. Como el cielo grabando las corrientes de las aguas y así clama por su odio el alma. Como el cielo grabando las corrientes de las aguas y así clama por su odio el alma. Como el cielo grabando las corrientes de las aguas y así clama por su odio el alma. Como el cielo grabando las corrientes de las aguas y así clama por su odio el alma. Como el cielo grabando las corrientes de las aguas y así clama por su odio el alma. Como el cielo grabando las corrientes de las aguas y así clama por su odio el alma. 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 Como el cielo grabando las corrientes de las aguas y así clama por su odio el alma. y ahí nos desburga el alma, ahí se calma, ahí se controla nuestra vida, ahí llega nuestra vida saciarse el agua de vida, que es Jesucristo, aleluya. Por eso gramo a mí, Dios del alma mía, como el tiempo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, Dios del alma mía, como el tiempo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, Dios del alma mía. Mi alma mía, que es Jesucristo, aleluya. Mi alma mía, que es Jesucristo, aleluya. Dios del alma mía, que es Jesucristo, aleluya. Dios del alma mía, como el tiempo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, Dios del alma mía, como el tiempo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, Dios del alma mía. Mi alma mía, que es Jesucristo, aleluya. Mi alma mía, que es Jesucristo, aleluya. Cánvelo con un amor. Por eso trama, Dios del alma mía. Por eso trama, Dios del alma mía. Por eso trama, Dios del alma mía. Aleluya, gloria, 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 aleluya, alma que me se te vi, por eso clama Dios yo que la alma vía, porque tú eres mi roja, mi refugio, mi fortaleza, mi salvación. La matriana es el alma vía, porque alma que me se te vi, por eso clama Dios yo que la alma vía, porque tú eres mi roja, mi fortaleza, 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 mi Cómo hacer por agua, por el corriente de las aguas, así tramando el diosio de las aguas, así tramando el diosio de las aguas, así tramando el diosio de las aguas. Cómo hacer por agua, por el corriente de las aguas, así tramando el diosio de las aguas, así tramando el diosio de las aguas. Cómo hacer por agua, por el corriente de las aguas, así tramando el diosio de las aguas, así tramando el diosio de las aguas, así tramando el diosio de las aguas. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. 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 Está aquí para controlar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para controlar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Ponga mi mente en mi corazón En la vida de tu amor Muévete en mí Ponga mi mente en mi corazón En la vida de tu amor Muévete en mí Ponga mi mente en mi corazón Muévete en mí Muévete en mí Ponga mi mente en mi corazón En la vida de tu amor Muévete en mí Ponga mi mente en mi corazón Música En la vida de tu amor Muévete en mí Ponga mi mente en mi corazón Música Ponga mi mente en mi corazón En la vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Ponga mi mente en mi corazón Muévete en mí 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 Estás, estás aquí para controlar, estás aquí para liberar, estás aquí para guiar el fin. Estás, estás aquí para liberar, estás aquí para liberar, estás aquí para guiar el fin. Estás aquí para liberar, estás aquí para liberar, estás aquí para guiar el fin. Estás, estás aquí para controlar, estás aquí para liberar, estás aquí para guiar el fin. Estás, estás aquí para liberar, estás aquí para liberar, estás aquí para liberar, estás aquí para guiar el fin. Estás aquí para liberar, estás aquí para guiar el fin. Estás aquí para liberar, estás aquí para guiar el fin. Mueve de mí, yo te sigo. Mueve de mí. Mueve de mí, yo te sigo. Mueve de mí, yo te sigo. Mueve de mí. Mueve de mí. Mueve de mí, yo te sigo. Mueve de mí. Mueve de mí. Mueve de mí. Mueve de mí, yo te sigo. Mueve de mí. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, 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 gloria! porque vamos a orar por su como estamos en vivo no puedo orar mucho pero vamos a orar por su amén, sabemos que el Señor es un Dios grande y maravilloso y que el Señor tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros aleluya, con cada uno de nosotros aleluya, también quiero contarles quisiera que si me pide el permiso de contarle una experiencia antes de orar porque esto es un propósito que usted puede decir no es que usted tenga que hablar en lengua obligado, si usted no habla en lengua ella se lo deja hablar en lengua va a irse de rodillas a solas con una petición y le dice quiero hablar en lengua, dame lengua quiero hablar en lengua padre, no lo sé hacer no hablo lengua, bautízame mira, quiero hablar en lengua padre, quiero hablar en tu espíritu Señor, y eso se hace en humillación busque lágrimas, dame lágrimas para ti Señor dame el gemido invisible de tu espíritu y ayúdame a hablar en lengua ¿sabe por qué le digo esto? porque yo tuve una revelación donde yo vi que el ángel hablaba conmigo en lengua entonces yo decía un monstruo como el Señor mira, una persona y decía mira, mira como habla a tu idioma a mí y decía ¿a qué le habla tu idioma? a mí pero luego el espíritu de esa persona hablaba en lengua al espíritu de Dios mira, y increíblemente yo podía entender lo que se hablaba entre el espíritu de esa persona que está en esta iglesia con el espíritu de Dios y decía pero mira cuando tú me hablas me hablas a tu idioma pero mira como tú me hablas de tu espíritu a mí y entonces era en lengua cuando sienta a hablar lengua habla lengua porque yo te obedecere yo hablo contigo y él cogió saco un espada inmensamente grande y dijo yo cubro a este hombre que está pidiendo que lo proteja de esta manera y me hicieron una espada que pasaba cerca cerca del cuerpo y luego la pasaba cerca del cuerpo pero la espada no tenía dos kilos tenía cuatro kilos y era como redonda en cuatro kilos y él decía así soy yo cubriendo yo soy el que camino con él yo soy el que lo vivo yo soy el que lo cuido yo soy el que lo desvío yo soy yo porque él de día y de noche habla a mí y cuando habla a mí habla en el espíritu y me dijo eso hazlo porque yo estoy contigo yo estoy contigo yo lo vi de la cabeza del espíritu y en la visión y él me dijo háblame en lengua ese es mi espíritu iglesia hable en lengua joven hable en lengua que es eso pastora el espíritu te va a entender no hay nadie que te va a entender vete de cordilla llora la presencia de Dios dile dame llanto invisible dame gemido invisible dile señor no importa los días que yo esté llorando dame gemido invisible dame gemido invisible y en ese gemido te van a abrir la lengua y cuando la lengua tú no la vas a entender aquí mismo por el espíritu santo ya está hablando contigo le digo yo soy el espíritu santo ay dale un aplauso al señor tuve esta revelación hace como dos días me quedo yo que fue y el señor me lo mostró me lo vi de la cabeza a los pies y yo dije ay que hermosa mi relación he perdido que lindo Dios soy que los cuido tranquila aleluya hermano hable en lengua el señor va a darle ojos de ángel hable en lengua lo oído de usted va a traspasar para él y va a escuchar de ademino a la que usted se persiva hable en lengua que el señor le va a revelar hasta cosas de sus hijos lo que usted diga el señor eso lo va a dar porque el señor lo va a pasar por un espíritu no es que usted va a pedir cosas malas y lo se va a dar no, no, no el señor va a pasar por un espíritu pero hable en lengua en el espíritu dime que usted va a ver cosas sorprendentes en su familia lo que usted diga en testimonio en la paciencia de usted en el diario vivir hable en lengua llore dime y si no le salen lágrimas mire provoque la atención un pastor decía coge una cerbolla pique la lanza y provoque la lágrima si usted tiene que provocar lágrima hágalo si lo tiene que hacer pero dígale al espíritu espíritu comencé de esta manera pero tú tú terminarás tú terminarás aleluya padre gracias espíritu santo que no me dejaste de olvidar estas palabras hermosas ahora te presento Dios mío a Brian y a su esposa señor te presento ese alumbramiento te presento ese embarazo Dios mío son nueve meses padre mío que tu espíritu estará con ella dándole fuerza amarra ese bebé allá dentro señor hasta que se forme completo espíritu santo envía señor envía señor enfermeras enfermeros de tu espíritu Dios mío amarra esa criatura ahí porque es tuya señor será tuyo Dios mío padre mío será Dios mío señor un predicador de tu palabra una predicadora señor Dios mío ahora mismo te pido Dios mío señor Dios mío un milagro señor poderoso en el nombre de Jesús atamos de matrimonio en tus manos espíritu santo gloríficate en el nombre de Jesús amén lo creemos hermana Nancy con usted madre Dios lo bendiga el señor lo bendiga y se plantamos una alabado Dios aleluya poderoso poderoso es el señor gozo es el hermano aleluya vive Cristo vive Dios alabado Dios poderoso 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 te adoraré te adoraré bendeciré en tu nombre vive Cristo vive Cristo poderoso 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 te adoraré te adoraré espíritu santo te adoraré te adoraré espíritu santo poderoso el día azoraba en el monte carmelo para que el fuego bajara desde el cielo para que el fuego bajara desde el cielo y cuando el olor el fuego bajó y todo el olor que otro ahí se consumió y cuando el olor ahí se consumió para que el mar te adoraré te adoraré te adoraré te adoraré y cuando el olor te adoraré te adoraré te adoraré para que el fuego bajara desde el cielo te adoraré y cuando el olor el fuego bajó y todo el olor 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 ahí se consumió para que el fuego es que está la llama es que está la llama con su poder para que el fuego es que está la llama es que está la llama con su poder en su nombre al cielo toda la gloria aleluya todo aquel que pueda ponerse en pie vive Cristo aleluya poderoso es el Señor aleluya vive Dios vamos a buscar en la palabra aleluya en el libro de segunda de Samuel vive Cristo aleluya segunda de Samuel capítulo nueve versículo uno vive Dios Santo gloria al Santo Dios poderoso segunda de Samuel aleluya capítulo nueve versículo uno alabado Dios poderoso toda aquel que lo tenga me dicen amén segunda de Samuel segunda de Samuel capítulo nueve versículo uno poderoso ¿lo tienen hermano? y la palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y dice y dijo David ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan Señor mira este momento Padre celestial donde yo predicaré el mensaje y la palabra que tú me has revelado Señor Padre celestial para este pueblo Señor yo te pido Espíritu Santo que tomen el control del norte sureste oeste Señor Padre celestial saturamos los aires Señor con tu Espíritu Dios todopoderoso y que seas tú oh Dios mío obrando los corazones en esta noche Señor que seas tú Señor sanando libertando restaurando Señor Padre glorificándote Señor Padre celestial en el nombre poderoso de Cristo Jesús aleluya y la palabra para este pueblo aleluya puse por tema aleluya el rey te restaurará alabado Dios quiero hablarte un poquito del rey David alabado ser santo de Israel en esta época aleluya que acabamos de leer el rey David estaba aleluya lo que dice entrando a su reinado comenzando el reinado en la cual Dios lo había llamado alabado Dios pero tiempo para atrás alabado Dios aleluya Jonathan Jonathan que es el hijo del rey Saúl vive Dios aleluya era el mejor amigo de David vive Cristo y fue el único alabado Dios que pudo ayudar alabado Dios a David en los momentos críticos donde el rey Saúl lo único que hacía era acusar y tratar de matar a David vive Dios pero el mismo aleluya Jonathan era el único que lo aleluya lo estaba protegiendo y lo estaba defendiendo y hasta guardándolo vive Cristo aleluya pero alabado Dios la desobediencia del rey Saúl alabado Dios cuando él fue rey alabado Dios llamado por el mismo Dios aleluya pero vino la desobediencia y una deshombra de él aleluya que cada vez que Dios le hablaba al rey Saúl y le daba unas órdenes para realizar el rey Saúl se oponía vive Cristo era tanto y tanto lo que el rey Saúl aleluya estaba haciendo vive Dios que el espíritu de Dios se apartó de él alabado si ustedes aleluya miran esa historia vive Dios como aconteció vive Dios aleluya el rey Saúl aleluya no perdió ni tampoco Dios le quitó su reinado sino que en sus propios manos se deshizo todo vive Dios todo lo perdió aleluya y Jonathan que era el hijo alabado de Dios él sabía que ya su papá alabado de Dios había perdido aleluya el reinado Jonathan el hijo del rey Saúl sabía vive Cristo aleluya que ya Dios no obraba en su padre vive Cristo ahí comenzaron la guerra a desatar aleluya los filisteos comenzaron a atacar el reinado del rey Saúl y ahí aleluya mataron a todos los hijos de Saúl vive Cristo que al mismo rey aleluya se determinó su propia vida vive Cristo aleluya que te quiero decir con esto en esas escrituras alabado de Dios que acabamos de leer el mismo David le dice aleluya habrá alguien de la casa de Saúl en la cual yo podré tener mi misericordia por el nombre de esto anotan vive Dios y le dijeron a David y si mi señor hay alguien alabado de Dios hay uno que se llama Siba alabado de Dios Siba era el serbo del rey en Saulo vive Dios aleluya él era el criado uno de los criados de rey Saúl perdón alabado de Cristo aleluya ellos fueron a buscar vive Dios David dijo pues búscalos alabado de Dios cuando fueron a buscar a Siba le dijeron habrá alguien o quedó alguien de la casa de Saúl de la casa de rey Saúl aleluya que Dios pueda hacer la misericordia de Dios con él poderoso y esto era el mismo David acordándose de un pasto que el mismo hijo de rey Saúl había hecho con David aleluya cuando él le dijo acuérdate de mi descendencia como tú te acuerdarás de la tuya por cuando Jehová está conmigo también estará contigo vive Dios alabado santo y para cumplir aleluya esta palabra vive Dios el rey David empezó a buscar quien de la casa del rey Saúl había vivo aún vive Dios para cumplir el pacto vive Cristo aleluya para cumplir aleluya la promesa alabado Dios que él había hecho gloria al santo de Israel cuando fueron a buscar y le dijeron al rey David si queda uno aleluya se llama aleluya mefibosé vive Cristo cuando fueron a decir al rey queda uno y se llama mefibosé y quien es este este es el hijo de Jonathan el rey David rápido preguntó alabado y en donde se encuentra él vive Dios aleluya vayan a buscarlos alabado Dios y viene Siba aleluya y le dice lo que pasa aleluya que él está en la tierra de lo ver aleluya la tierra de lo ver es tierra sin vida donde están los desechados alabado Dios los que están en tristeza en angustia en dolor alabado Dios los menospreciados aleluya alabado sea y David le dijo vayan a buscármelo y tráiganme aleluya quiero decirte aleluya que el nombre mefibosé significa vergüenza este joven aleluya hijo de Jonathan era príncipe y terminó la miseria por una desobediencia de su propia descendencia quiero decirte que el Espíritu de Dios me entregaba este mensaje para esta iglesia aleluya estas son las consecuencias que hay cuando vivimos fuera de la perfecta voluntad de Dios aleluya pensamos aleluya con las consecuencias solamente los adultos la pagaremos pero no pensamos que la consecuencia la pasa la generación que viene detrás de ti vive Dios aleluya y este varón aleluya este niño este muchacho me divocé aleluya estaba pagando una maldición que no realizó él sino su abuelo el rey Saúl alabado Dios por andar en la desobediencia por no querer haber hecho las cosas correctas como Jehová demanda que hagamos vive Dios aleluya y nosotros alabado Dios creemos que el Dios que le servimos un Dios chiquito vive Cristo y no se nos olvida de nuestra propia descendencia que son los que pueden pagar los platos rotos por nuestros errores por eso las escrituras dicen aleluya poderoso maldición tras maldición hermano el único que puede romper las maldiciones generacionales desde tus ancestros de tu abuelo bisabuelo tatarabuelo es la sangre de Jesucristo dale aplauso al señor iglesia entonces dice aleluya que él le dijo y había un siervo como dije de la casa de Saúl que se llamó Siba el cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo eres tu Siba y él le respondió tu siervo el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió aún ha quedado un hijo Jonas amiciado de los pies viciado porque no tenía forma este muchacho no podía caminar y dice las escrituras aleluya que cuando los filasteos comenzaron a atacar el reinado del rey Saúl aleluya dice que la criada la que tenía el muchachito aleluya salió corriendo con el muchacho escapando viva Dios pero en ese transcurso dice las escrituras aleluya que también para completar el muchacho que estaba disfigurado de las piernas aleluya se le rompe una así quedó este muchacho pagando consecuencias aleluya pagando maldiciones alabado Dios que no le pertenecían a él a su abuelo por la desombra por la desobediencia iglesia entonces venimos a la casa del señor adoramos a Dios aleluya queremos hacer las cosas como no nos dé la gana vive Cristo aleluya queremos buscar a Dios como nos dé la gana vive Cristo aleluya y Dios te dice apartate del pecado salte de ahí alabado Dios esto no me agrada aleluya y como queremos continuar en la rutina del mismo pecado alabado Dios el Espíritu de Dios me decía hoy aleluya que muchos aleluya el señor ha mandado a llamar para que te sientas a la mesa del rey alabado Cristo pero muchos son los que quieren seguir en la tierra de lo de él aleluya quieren venir a la mesa del señor pero quieren regresar aleluya a la tierra de lo de él lo de él aleluya es una tierra que no produce vida hermano es un lugar donde todos están todos como los que hay por ahí donde no hay vida donde solo hay muerte con gloria del santo de Israel y la tierra de lo de él es el igual igual y tal de eso dice la escritura aleluya que allá estaba el nieto del rey Saúl ahí llegó el alabado en esa tierra tierra de donde estaba la tristeza el dolor la angustia alabado el santo de Israel él estaba pagando un alto precio por la desondra de su abuelo el padre murió por causa de su abuelo todas las familias aleluya del rey Saúl murieron todos por una desondra que causó su propio abuelo vengo a decirte de parte del espíritu de la iglesia que las maldiciones generacionales alabado Dios de tus ancestros solamente la sangre de Jesucristo la puede romper solamente la sangre del Señor Jesucristo puede destruir esas maldiciones alabado Dios por eso aleluya dicen las escrituras que el rey David lo mandó a buscar alabado Dios porque él quería hacer misericordia con este muchacho aleluya recordándose del pacto y vengo a decirle a la iglesia que el nuevo pacto que tenemos es Cristo Jesús aleluya quien murió y resucitó por nosotros la cruz del Calvario esta mañana en la iglesia que fue a predicar le decía a la iglesia la congregación quiere que sacudiste en el fuego así le decía sacúdese en el fuego no permita que el veneno del enemigo te agobie no permita que el veneno aleluya del enemigo te apague te paralice sacúdese poderoso Dios y dice aleluya entonces que el rey le preguntó donde está y si va y responde al rey que aquí está en la casa de Marí hijo de Amiel en lo de ver en esa tierra donde no produce nada bueno alabado Dios y sé que aquí hay muchos que Dios había sacado de esas tierras vive Cristo aleluya tierras alabado Dios donde no produce nada porque una vida sin Jesucristo es una vida estancada una vida sin Jesucristo aleluya pasan 10 pasan 20 pasan 30 años y te encuentras en la misma esquina aleluya ha pasado muchos años y te encuentras en la misma esquina en la misma situación alabado Dios aleluya por eso hoy muchos aleluya dicen este año y cada año que van cumpliendo quiero cambiar quiero algo diferente pero no lo van a conseguir si no vienen a Jesucristo gloria a Dios el rey David quería restaurar la vida de Mesiboset el único que puede restaurar la vida tuya se llama el rey el rey y señor de señores el único que puede levantarte se llama Jesucristo el único que puede destruir toda la maldición de brujería de sandería de hechicería maldiciones de cualquier porquería basura que el diablo se vende se le llama a Cristo Jesús maldiciones generacionales de enfermedades se le llama a Cristo Jesús y esto lo que el rey David quería hacer con Mesiboset aleluya dice el salmo 91 que el que habita bajo el abrigo del altísimo muere bajo la sombra de lo impotente pero escuche bien iglesia para que se cumpla el salmo 91 nuestra vida para bueno Dios tenemos que habitar si no habitamos bajo la sombra del señor como se cumplirá la palabra en nosotros poderoso esto aleluya no es como este ya que lo tengo ahora puesto y ahorita me lo quito vive Dios así no es el evangelio de Cristo vive Cristo Jesús adora la iglesia entonces dice que envió el rey David y le trajo de la casa de Martí hijo de Amel lo de Babar y vino Mesiboset hijo de Jonathan hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mesiboset y él respondió he aquí tus siervos lo llevaron quiero decirte que este muchacho aleluya cuando Dios el rey David lo mandó a buscar aleluya y no se quedó allá esperando él dijo no yo lo voy a esperar aquí que venga aquí a donde mí alabado Dios yo me imagino que este muchacho diría espérate que el rey David está buscando a mí espérate pero ese es el que ahora está reinando ayer era mi abuelo y si para matarme ay Dios mira yo me imagino la mente de ese muchacho todo lo que tuvo que haber pensado para que el rey me estará llamando ya el nombre de David se había esparciado sobre toda la tierra ya el nombre de David aleluya era reconocido aleluya no había varón de guerra como el rey David no había agarra para que ese hombre no ganara para que Jehová estaba con él yo me imagino ese pobre muchacho yo estuviera haciendo todas las preguntas en mi mente Dios mío pero para que me estarán llamando Dios mío me van a matar ya que me estuvieran imaginando como me iban a hacer y ese muchacho que no tenía pierna ni para coger tenía que cargarlo alabado Dios aleluya todo lo que ese muchacho tuvo que haber pensado pero déjame decirte iglesia que aún así él llegó a la casa de David él fue delante del rey y dice las escrituras que él se bajó dando referencia a quien que era él alabado Dios aleluya y así venimos cuando vinimos a la casa del Señor aleluya cuando tú aleluya vas a tu rostro dando reverencia al rey del rey y al Señor del Señor es alabado Cristo porque fue él el que te llamó porque fue Dios el que te eligió tú estás aquí porque el Señor te sacó de la tierra donde produce llanto y tristeza y angustia y dolor alabado Dios aleluya y dice las escrituras vive Cristo que cuando él dice aquí estoy yo imagino ese muchacho como estaba él nunca pensó ni sabía que antes de que muriera su papá habló con David porque Jonathan y David eran unos grandes hermanos se querían muchísimo se respetaban Jonathan fue el único de la casa de Raúl de Saúl padre aleluya que nada más que lo ayudó a él el mismo Jonathan decía cuando tú vieras a ella que yo le tiré para allá tú coges alabado Dios porque él estaba defendiendo de su propio padre para que no lo matara o gloria a Dios aleluya y Jonathan aleluya mira como es la cosa que Jonathan me dijo acuérdate de mi descendencia y sé que aquí muchos de estos dicen a Dios acuérdate de mi descendencia acuérdate de mi generación mi señor acuérdate de los míos acuérdate de mi casa mi rey altísimo no te olvides de ellos hijo acuérdate del pasto acuérdate de la cruz del calvario acuérdate 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 pero vengo a decirle amor decime ahí aleluya que el señor se acuerda porque David se acordó y le dijo lo voy a llamar lo voy a buscar lo voy a traer tráigamelo a mi aleluya dice el salmo 27 25 no ha visto justo desamparado a mi su simiente que bendigue pan los hijos de Dios no tienen que estar bendigando pan tu descendencia no bendigará pan tampoco porque hay una promesa de parte de Dios para la descendencia nuestra la escritura dice aleluya que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel alabando Dios y hubo aquel aleluya aquel temblor que abrieron las puertas de todos los presos y aquel soldado que se iba a quitar la vida es alabado Dios porque se había creído que todos los soldados se habían escapado Pablo dice hey no hagas eso dice más adelante aleluya que Pablo le habló a él del señor y dice la escritura que cuando Pablo le dijo al soldado tú y tus casas serás salvo él no dijo tú serás salvo dijo tú y tus casas serás salvo alabado Dios y con el único que él estaba hablando era con el soldado pero sabía Pablo que había descendencia con ese soldado Pablo sabía que el soldado tenía una descendencia tenía familia tenía hijos por eso la apóstola le dijo tú y tus casas serán salvos y esa es la promesa del señor sea como sea Dios lo traerá sea como sea el señor aleluya salvará la descendencia alabado Dios pero para que eso se cumpla tenemos que honrarle para que eso se cumpla aleluya tenemos también que aleluya pagarle el precio alabado Dios aleluya como decía yo esta mañana queremos la bendición pero no queremos pagarle el precio alabado sea Cristo queremos unción pero queremos darle cinco segundos de oración al señor no queremos irnos al cuarto oscuro y estar tres horas dos horas cuatro horas ahí doblando rodillas alabado Cristo aleluya poderoso el señor y el rey David aleluya tenía todo preparado para él alabado Dios dice la palabra y le dijo David no tengas temor como el señor nos dice en muchas ocasiones a nosotros no tengas miedo no temas el señor le dijo aleluya le dijo esfuérzate y sé muy valiente camina medita en mi palabra de día y de noche aleluya cuando vengan los pensamientos negativos cuando vengan las voces extrañas medita en mi palabra para que afraquen no se ha engaño del diablo a la iglesia esta mañana dice si la víbora repito sacúdenle el fuego un culto glorioso esta mañana hermano vive Dios aleluya y dice porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre le dijo por amor a tu padre yo tendré misericordia de ti le dice David a este muchacho aleluya cuantas veces Dios no nos habla a nosotros alabado Dios Él honra a quien le honra si tu honras a Dios Dios no nos honrará en la tierra de los vivientes vive Cristo pero si nosotros andamos como el rey Saúl desobediente alabado Dios a la voz de Dios cada vez que el Señor nos habla queremos hacer lo que nos pega la gana a la hora que nos pega la gana estamos deshonrando la voluntad del Señor estamos levantándonos aleluya contra de la palabra de Dios alabado Dios es ahí en este instante aleluya donde este muchacho se enteró aleluya cuando le mencionan a su papá yo me imagino la cara de ese chamaquito yo me imagino a ese muchacho aleluya estaba en aquella tierra sin esperanza él nunca pensó que ya su papá se había adelantado de antemano le dijo al rey acuérdate de mi descendencia ay mazoa acuérdate de mi casa aquí acuérdate como si fuera tu casa ten misericordia de mi descendencia salva mi descendencia para que el nombre de mi nombre de Dios no sea borrado de la casa de David y la palabra nos enseña aleluya que cuando nuestro nombre es escrito en el libro de la vida alabado Dios hay un peligro que puede ser quitado y borrado cuando andamos en la deshonra cuando andamos en la desobediencia alabado Dios aleluya nuestro nombre puede ser quitado alabado Dios Dios no es una varita mágica que pide tres deseos para que te conteste lo que tú quieres aleluya hay una grande promesa del Señor para la iglesia que creen en el poder de Jesucristo aleluya pero nos toca a nosotros caminar este muchacho tuvo que caminar él fue buscado así como Cristo lo buscó a cada uno de nosotros pero a él le tocó llegar a la casa del Rey como a nosotros a él no lo tuvieron aleluya no tuvieron que ir a suplicarle que viniera simplemente fue mandado a buscar y él llegó cada uno de nosotros fuimos buscados por el Rey y aquí estamos alabado Dios aleluya porque el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros como de nada misericordia por nuestra descendencia también alabado Dios poderoso es el Señor para completar este chamaquito este muchacho no tenía nada como dije lo perdió todo por culpa del deshonra de su abuelo la deshonra del Rey aleluya Saúl perdió todo no había palacio ya estoy hablando de un hombre mucho amado que era un príncipe porque era hijo de Jonathan y el Rey Saúl era su abuelo su padre era su abuelo y el Padre Jonathan era el Rey para entonces vivir en Dios y detenerlo todo por la deshonra la des aleluya por no honrar a Dios como Dios le demandó perdió todo en no abrirse nada perdió su casa perdió sus hijos perdió todas las bendiciones que el Señor le había multiplicado al transcurso de los años por una deshonra iglesia que les quiero decir de que vale tener 20 30 40 años un evangelio y por una deshonra pierda la salvación por una deshonra pierda aleluya las promesas del Señor y el problema aquí alabado Dios que no solamente nosotros sino que no pensamos nuestra descendencia que viene detrás de nosotros poderoso Dios aleluya poderoso adora el hermano poderoso vive Dios y este muchacho delante del Rey Saúl del Rey David le decía David le dice te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tu comerás siempre en mi mesa mira la gran invitación que le hizo David a este muchacho yo me imagino la cara de él diciendo que yo me voy a sentar con el Rey que yo me voy a sentar en esa gran mesota ahí en grande en esta corte de mujeres alabado yo me imagino él bien flaco bien jalado porque en esa tierra no había nada yo me imagino que él veía todas esas frutas dobles y triples alabado Dios como cuando van a los bufés que ven todos por montones aleluya sí porque para las épocas estas los reyes tenían de todo aleluya tú entras por esos palacios muchachas eso era por montones lo que tenían ahí ellos no lo tenían contadito alabado Dios y este muchacho aleluya acabó de recibir la gran noticia te vas a sentar conmigo en la mesa y la iglesia de jesucristo aleluya tiene una gran invitación aquí nosotros estamos practicando alabado Dios mozoa porque viene la boda del cordero alemozoa el gran rey de rey y el señor de señores aleluya tiene una mesa preparada para la iglesia de jesucristo tiene un banquete allá arriba esperándonos alemozoa arriba a cualquier momento suena la trompeta y subiremos alemas sobar y masaya oh gloria a Dios aleluya por eso porque el rey me llamó ¿cuánto el rey nos llamó? ¿cuánto aquí el rey llamó? alza la mano lo que el rey nos llamó sí porque tú estás aquí porque Dios te llamó tú estás aquí porque el señor hizo misericordia de ti bendito el nombre del señor la vida sin jesucristo como dije en el inicio es una vida estancada es una vida aleluya donde tú quieres proceder y no encuentras como por más que tú trates de salir hacia adelante te ves estancado y estancada en el mismo lugar alabado de Dios no produce nada por más que trates de echar tu familia hacia adelante tú ves que echas atrás con gloria a Dios aleluya ¿por qué? porque la vida sin Cristo es así solamente con el señor jesucristo es que tú puedes estar para adelante solamente el señor jesucristo es quien dereza el camino solamente el señor jesucristo por eso es que el señor dice yo soy la luz del mundo el que me sigue a mí sigue la luz no es mi niebla ¿por qué? porque él te alumbra el camino para que tú continúes oh gloria a Dios te saca de la tierra de mi aleluya te saca aleluya de la tierra donde no producía te saca de los estanques donde tú estabas al agua de Dios aleluya poderoso y eso lo tiene escrito Jesús el señor Jesús tiene el poder para hacerlo aleluya y lo va a hacer y lo está haciendo con la iglesia por eso en esta noche el pueblo le digo viene una restauración sobre tu vida viene una restauración sobre tu descendencia porque hay una promesa porque hay un pacto aleluya que en Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario oh poderoso Dios donde toda maldición es cortada oh vía machaya dice ninguna arma forjada contra mí prosperará ninguna arma forjada contra la iglesia no prosperará mientras tú permanezcas firme en la obediencia del Señor mientras tú permanezcas firme aleluya cuando Dios te hable y sigue tus estatutos aleluya y le honras en la tierra esto honrará delante de tus enemigos también por eso el rey David que escribió casi todos los años fue él en guerra en lucha en dificultades en batalla era un hombre común y corriente era un Dios era un hombre común y corriente él tenía a Dios sobre él como nosotros lo tenemos también el Espíritu Santo alabado de Dios todas las guerras y batallas que el rey David iba él decía yo no voy para allá si yo no me conteste cuando él me conteste y me diga que vamos a ganar la guerra entonces yo me muevo para allá él esperaba la perfecta voluntad de Dios por eso aleluya de esos salmos cuando tú te metes en todos esos salmos y tú te encuentras con todas las altas y la paja de David pero sobre todas cosas aleluya tú te das cuenta como David guardaba el corazón por eso yo decía no ha habido hombre como David un corazón aleluya un corazón aleluya agradando a Dios no es que él no tuviera no que fuera perfecto muy perfecto cometió muchos errores sí pero tenía un corazón conforme a Dios reconocía a Dios en toda la guerra reconocía a Dios en todas las altas en las altas en las buenas estoy hablando de un rey que lo tuvo todo por eso su hijo cuando manda adelante salomón cogió la posición él tenía todo él tenía todo porque Dios le dio todo a su padre al rey David todo lo que quería se lo puso en las manos al rey David no le faltaba nada poderoso Dios pero aquí vemos el hijo de Jonathan que le faltaba todo pero viene la promesa del señor que de Masaya viene la promesa del señor y viene y dice mira lo que le dice y inclinándose dijo quien es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo este muchacho se tenía ya una bajoestima de sí mismo acuérdate que él perdió toda esperanza estaba en una tierra donde no había vida alabado Dios y hacer muchos allá afuera en una vida aleluya en una tierra donde no hay vida donde no produce vida donde está muerta aleluya donde se menosprecian y aquí adentro de la casa del señor hay personas quien soy yo para merecer esto quien soy yo no eres quien tu es quien es Jehová alabado Dios aleluya quien es Dios aleluya y la misericordia del señor sobre su iglesia aleluya Dios sobra muertes y la matucuma estas son las promesas del señor aleluya serás prosperado te bendeciré no faltará ninguna cosa esas son promesas de Dios tendrás sanidad tendrás medicina para tu cuerpo para tus huesos promesas del señor sobre todo la presencia del señor la vida está llena de muchas promesas para la iglesia como dije en esta mañana en el primer culto alabado Dios Dios dio la herramienta al pueblo pero no la usa el señor da la herramienta al pueblo le dio la autoridad a la iglesia pero no la usa aleluya entonces dice aleluya que el mismo se trató como un perro muerto este muchacho la estima este muchacho estaba por el piso tanto tiempo viendo su oscuridad tanto tiempo viviendo aleluya en tinieblas a lo mejor sin comer nada tuvo a lo mejor comer tierra vive Dios o alguna hoja que se encontrara por ahí alabándose a Cristo y aquí el rey está cambiando toda su trayectoria eso es lo que hace Jesucristo hermano se cambia la trayectoria alabado Dios te cambia la vida cambia la vida a tu descendencia alabado Dios aleluya la iglesia no tiene que seguir viviendo aleluya bajo la sombra de maldiciones generacionales del ayer maldiciones de tu abuelo mis abuelos tatarabuelos alabado Dios aleluya la iglesia no tiene que seguir viviendo bajo esa sombra cuando la sangre de Jesucristo aleluya tiene el poder para romper para destruir para aleluya volver a restaurar y levantar dice que el rey llamó a Siba y Siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y de todas sus casas yo le he dado al hijo de su señor le devolvió le devolvió le devolvió todo hermano el rey David le entregó a este muchacho las tierras de su abuelo le devolvió a este muchacho todo lo que era de su abuelo se lo entregó toma para arranque quiero decirte iglesia que el señor va a restituir todo lo que fue quitado de tu vida que el señor te va a restituir alabado Dios y entregarte en tus manos lo que el enemigo te quitó de tu vida el señor va a restituir aleluya oh poderoso lo que fue quitado de tus manos lo que tú perdiste el señor volverá a ponerlo en tus manos te entregará lo que te pertenece te va a entregar lo que te toca alabado Dios aleluya así el rey David hizo con este muchacho este muchacho no tenía esperanza este muchacho alabado Dios pensaba que lo había perdido todo nunca imaginó aleluya que ya su papá desde antemano había hecho un pasto y un juramento con el rey David alabado Dios acuérdate de mi descendencia acuérdate de mi descendencia aleluya y aquí vemos la manifestación aleluya el rey David aleluya cumpliendo el pacto el rey David aleluya cumpliendo el juramento que hizo con Jonathan aleluya bendiciendo al hijo de su descendencia entonces dice la iglesia dice aleluya la palabra dice tú pues le labrarás la tierra tú con tus hijos tus siervos y almacenar los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer pero me disposé el hijo de tu señor comerá siempre de mi mesa el rey David le dijo al siervo así tú como él era el amo del rey Saúl tú vas a trabajar las tierras de Saúl tú de ahora para adelante vas a trabajar tú y tus hijos los demás siervos porque tenían como 15 más aleluya van a trabajar ese rancho ahí todos los frutos de la tierra aleluya se lo entregará a él porque él es el dueño de eso pero él comerá mi mesa él se quedará en mi lado quiero decir que iglesia aleluya que el pacto que tenemos en Cristo Jesús aleluya el señor aleluya te entregará todo para atrás aleluya pero tú permanecerás en la mesa del señor aleluya no te quites de la mesa del señor aleluya mientras permanezca en la mesa del señor tú vestirás tus vestimentas serán reales hasta el dos es reales dice la escritura vestimentas blancas aleluya nunca escaseará tu almacén nunca te faltará nada en tu casa mientras sigas pegado de la mesa del señor para que se cumpla esa escritura hay que permanecer en Cristo para que se cumpla este pacto hay que permanecer en el señor alabar 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 yo me imagino a este muchacho alabar de sus pensamientos como el rey lo estaba tratando yo me imagino toda la la ropa o el saco que tenía puesto aleluya le descontinuaron el saco ese que había años puesto lo limpiaron alabar 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 aleluya poderoso Dios alabado ser todopoderoso nunca pensó que iba a estar cerca de la mesa del rey alabar alabar al ser santo y quiero decirte en esta noche iglesia aleluya que fue el señor el que te mandó a llamar pues Cristo tú estás aquí porque Cristo te mandó a buscar para que comieras a la mesa del rey gloria a Dios yo me imagino alabar a Dios este muchacho mirando al rey David y me imagino él pensando como a veces cuando vemos tanta comedia de todo eso es para mí allá me faltaba todo no tenía nada aquí me sobra y demás poderoso Dios su vida fue transformada su vida fue cambiada por el juramento y un pacto que hizo Jonathan con David acuérdate de mi descendencia porque así como Dios está contigo está conmigo así le dijo Jonathan acuérdate de mi descendencia vete en paz le dijo Jonathan a David aleluya mientras el muchacho Jonathan lo estaba matando aleluya David está volviendo alabado ser Cristo de la gloria y por eso él hizo ese recuerdo y David dijo habrá alguien de la casa de Saúl que yo pueda tener misericordia habrá alguien aleluya de la casa de Saúl alabado Dios que yo pueda rescatar alabado ser Señor y cuando llegó este muchacho dele todo dele todo lo que era del Padre de eso porque todo eso le pertenece alabado no había nadie que se lo quitara alabado sea Cristo porque ya el rey había hablado y cuando el Señor de los señores habla no hay nadie que te quite de la mesa aleluya a menos que seas tú que te deslice no te deslice de la mesa hermano no te deslice de la mesa estamos viviendo tiempos difíciles estamos viviendo alabado Dios como yo hice en el culto de la mañana ahorita la pastora lo dijo yo mira Señor es la confirmación del hablar lengua le decía a la iglesia de esta mañana hoy nadie quiere hablar lengua ahora a los buenos le llaman malo y malo a los buenos es danzar en el espíritu hermano ahora es emoción alabado Dios aleluya están cayendo a pagar le dije a esa iglesia al espíritu santo aleluya eso es lo que el enemigo está haciendo aleluya las iglesias hoy alabado Dios aleluya se los olvidó el derramamiento del espíritu santo en los libros de los hechos alabado sea Cristo se los olvidaron cuando el señor Jesús dijo aleluya que venía poder que venía el derramamiento del espíritu santo sobre la iglesia aleluya cuando aquellos discípulos estuvieron aquel día en el pentecostés alabado Dios se los olvidaron que iba a venir el poder del espíritu santo sobre la iglesia aleluya el poder que apagaba el ascensante del diablo aleluya por eso es que hoy la iglesia se está viendo apagada por eso es que los hermanos hoy aleluya en todas las iglesias se están vaciando con gloria a Dios porque están apagando el fuego del espíritu santo poderoso es Cristo aleluya dicen las escrituras hermanos entonces el rey llamó a sirvo al sirvo de Saúl le dio todo lo que fue de Saúl y todo lo que fue de su casa yo lo he dado al hijo del señor tú pues le labrarás la tierra o sea que le vas a robar la tierra tú vas a encargarte de los plátanos los guineos tú vas a encargarte de los aguacates tú te vas a encargar así le está diciendo el rey David al ser siervo tú vas a trabajar para él alabado Dios tú vas a encargarte aleluya de que todo esté en orden aleluya él sostiene todas las cosechas son de él alabado Dios porque esto le pertenece a sus padres aleluya él le toca a él alabado Dios pero él permanecerá en mi mesa en poca palabra de Dios él no va a trabajar él no trabajará alabado Dios entonces dice aleluya y con tus hijos a tus siervos y almacenerá los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer pero me pifose el hijo de tu señor comerá siempre en mi mesa mira como él dijo que yo voy a comer en tu mesa él demostró y le dice como uno de los hijos del rey David lo vio como un hijo por eso Jonathan le dijo acuérdate de mi descendencia como la tuya y David lo está viendo como un hijo tú comerás de mi mesa y este muchacho que de verdad yo voy a comer de tu mesa de verdad como tu hijo iglesia todo aquello que Pablo es revivido por la sangre de Cristo somos hijos de Dios estamos en la mesa estamos aquí esperando aleluya el sonido de trompeta para sentarnos aún más cerca de él lo tendremos de frente en la boda del cordero entonces dijo aleluya y queñame que posee un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siva eran sirvos de mi posee y moraba Mertibosé en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba viciado de ambos pies nunca se apartó quiero decirte hermano que si Mertibosé no hubiese no se hubiese aunque fuera jastrado llegar al palacio no hubiese recibido la bendición si él no hubiese caminado no hubiese hecho casa el llamado que el rey David le hizo no hubiese recibido esa bendición si nosotros no caminamos alabado Dios al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros no vamos a ver la bendición hermano de la nueva Jerusalén gloria o poderoso si él no hubiese hecho caso de ir a la casa del rey David a escuchar lo que aleluya le tenía el rey David vive Dios me imagino temblando porque no sabía a lo que se iba a enfrentar poderoso Dios pero a él llegar ahí frente al rey y ver lo que Dios le tenía preparado el pacto y el juramento que hizo y hoy quiero decir a la iglesia que el nuevo juramento y el pacto está en Cristo Jesús nosotros somos coedores aleluya del reino de Dios por medio de Cristo nosotros aleluya entramos para el reino de Dios por medio de la sangre de Jesucristo nosotros fuimos llamados como en el que José fue llamado alabado Dios en un momento en nuestra vida también estuvimos a una tierra que no producían vida que lo que había era dolor y angustia depresión desesperación alabado Dios pero el rey te mandó a llamar denle el aplauso al señor el rey te mandó a llamar el señor lo que tiene son bendiciones para su pueblo pero no te desviste de la mesa porque me dijo usted le dijo con un hijo yo estaré a tu mesa te sorprendió eso y nosotros somos hijos del Dios altísimo el señor nos mandó a llamar alabado Dios para sentarnos a la mesa para vestirnos con no con estas pales y estas cruces sino con una túnica fina dice la escritura una vestimenta fina alabado Dios para el sonido de esa trompeta señor aleluya salir volando de esta tierra y todos aquellos aleluya que suban aleluya serán partícipes de las bodas del cordero denle el aplauso al señor iglesia el señor quiere restaurarte el altar está abierto alabado si tú sientes hoy alabado Dios que estés deslizado del señor que tú sientes hoy alabado Dios que quieres aleluya acercarte más a la mesa alabado Dios yo te invito a que pases al altar para orar por ti alabado Dios el Espíritu Santo alabado Dios que hace la obra si tú sientes aleluya alabado Dios aleluya